Vaya la que se está liando manes Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog Un vídeo muy especial porque como ya os he dicho se está liando que flipáis Antes de nada voy a poneros en antecedentes, ¿vale? Para que entendáis de qué va toda esta movida Hace unos días Ronaldo Nazario, Ronaldo R9, el genuino, el fenómeno Comentó en una entrevista que le hicieron que estaría interesado en comprar O un equipo de la segunda división inglesa o un equipo de la segunda división española Bueno, Ronaldo todo el mundo sabe quién ye Y un tío que está partucu del fútbol, que tiene todos los contactos del mundo en el fútbol Bueno, ¿qué os voy a decir de Ronaldo? Que no sepáis Yo creo que no hay nadie en el mundo que no conozca a Ronaldo R9, Nazario, Dalima y ye lo que hay Pues eso, estaba yo por la noche tranquilamente leyendo la prensa un poquitín A ver qué noticias del día teníamos del Sporting y demás en la voz de Asturias Y bueno, pues había una noticia en la cual se mencionaba lo que había dicho Ronaldo El Sporting ahora mismo milita en la segunda división española Y bueno, había pues algunos comentarios en plan Joder, pues no estaría mal que nos comprara Ronaldo, no sé qué, no sé cuánto Y yo que lo vi, estaba ahí un chaval que se... bueno, el Nick Jepersa Y bueno, pues puse, Ronaldo está en camino o algo así, bueno, una tontería de mensaje, ¿no? Y bueno, pues la cosa empezó a calentarse un poco Empezamos a Imeca, pues imagínate que bien va, pues podíamos hacer algo, bueno, pues no sé qué Entonces cogí y empecé a... a poner tweets, ¿vale? A poner tweets en plan... pues Ronaldo, déjate de pijar, si ven pa' acá, no sé qué Y luego en Instagram, vale, o sea, tenéis toda la información si lo queréis ver En mis historias de Instagram y en mi Twitter, o sea, os lo dejaré abajo en la descripción Por si lo queréis ver, además de los links a las noticias Bueno, toda la información que tenga por ahí lo tendréis abajo La cuestión, que además hice unas historias Y gracias a vosotros, que sois unos locos de la hostia Pues empezamos en Instagram a la última foto del perfil de Ronaldo de Instagram A ponerle el hashtag Ronaldo compra al Sporting, ¿vale? En plan de... yo qué sé, Ronnie, tío, venga, va, anímate y compra al Sporting No sé qué, no sé cuánto y tal Bueno, pues la cuestión, la broma, la tontería Era que tenía unos, ¿qué? 600, 700 comentarios en una foto, en la última foto Y ahora, si no me equivoco, pues ya pasa de los 3200 De los cuales 3100, ¿vale? Porque los otros 100 son de otra gente que puso Oye, pues compra a mi equipo Hay unos que no me... creo que son de Turquía Que pusieron que quieren que compre a su equipo Bueno, un Esmovides Pero os digo, 3000, o sea, una burradísima de comentarios De Ronaldo compra al Sporting Total, esto, pues hoy por la mañana, ¿eh? Siguió la movida, siguió la movida Y sacó un artículo, la voz de Asturias Hablando exclusivamente de la que se había liado a ir por la noche Aparte, acabo de ver que lo puso también ya la Nueva España O sea, ya son dos, dos, o sea, dos diarios digitales O sea, la cosa, lo que viene siendo el salseo está servido Lo que viene siendo el movimiento dulce Lo que viene siendo las redes sociales Todo esto, básicamente, que tú vas a ir calentando a la peña en Twitter e Instagram Lleva, básicamente, para ver si Ronaldo Por lo que sea, imagínate que Ronaldo sale un día y dice Va, pues la verdad que me picó la curiosidad del Sporting de Gijón Ya está, tío, ya está O sea, en ese momento, todo lo que se hizo, ya está Ya está, ya sirvió palo Ya Ronaldo mencionó al Sporting de Gijón O sea, ya está, ya lo conseguiste Ya está bien hecho La cuestión es que la movida sigue Porque cada vez que entres al perfil Sigue habiendo nuevos comentarios O sea, la bola sigue, la bola sigue Y si queréis, pues podéis seguir vosotros ahí dando y cera En cuanto suba una foto nueva ¡Pum! A volver a ver la foto nueva Y punto Mucha gente dirá Pero vamos a ver, chaval ¿Tú qué cojones quieres a Ronaldo de presidente del equipo? Si Ronaldo como futbolista vale Pero qué va a saber Ronaldo de business Pues precisamente es que Ronaldo No voy a decir que se esté sacando el miembro Tanto como de jugador en los negocios Pero no lo está haciendo precisamente mal El tío metió una inversión en un equipo de la NASL Que ya digamos la segunda división de la liga estadounidense Hizo ahí, o sea, una inversión de un 25% Del total del capital de no sé qué equipo Que ahora mismo no sé en qué está Pero bueno, él metió ahí sus dólares Aparte, también metió pasta en proyectos de deportes electrónicos Y tiene una agencia, una empresa De marketing y de entretenimiento Que se llama Nine Que, o sea, tiene a peña allí tipo Neymar y así O sea, no creo yo que lo esté haciendo muy mal Para tener una agencia en la cual te metí un Neymar Algo de empresario yo creo que Debió de dar ahí en la cabeza Y debe estar funcionando Con lo cual, no creo yo que porque sea Ronaldo Y digan, va, Ronaldo solo le gustaba la fiesta La comedia y no sé qué O sea, Ronaldo pues era a lo mejor Un inversor que venga de la mano Pues detrás de él Pues no sé cuántas empresas a lo mejor también interesáis Pero tal vez todo es Tal vez todo es Porque llega la noticia De que Ronaldo quiere comprar el Sporting Y te digo yo que vamos Lleguen detrás socios ahí para meter money Que flipes Pero bueno, se oye todo un hipotético caso También te digo que ahora mismo el Sporting de Gijón Y un caramelín a la puerta del colegio O sea, está esperando que llegue alguien Lo coja y se lo coma Porque llevamos veintipico años Bajo el mandato Primero de Fernández padre Ahora de Fernández junior Más descensos que ascensos Más años en segunda que en primera Más disgustos que alegríes Deudes Casi desaparecemos Todo lo que fue el trabajo de cantera A tomar por saco No sé, o sea, es que para hacer lo peor Pues decimos que Ronaldo no tiene ni puta idea No creo que lo vaya a hacer peor hermano O sea, para hacer lo peor Hay que Hay que querer hacer lo peor Por lo menos Ronaldo Yo que sé A lo mejor saque ni vídeos De fiesta por Bambara O tomando ahí un deshidra o tal Pero no intentando amañar partidos Vender el club Yo que sé O sea, vender el club Vender, ¿sabes? O sea, amañar partidos Y cosas de estés Que fue lo que salió ahí de tu tío Pero bueno, eso está para buscar ahí en Youtube Aparte de todo esto Estamos hablando de que El Real Sporting de Gijón O sea, hables de un equipo que tiene Un estadio centenario Un estadio con capacidad para 30.000 De los cuales 24.000 son socios Vamos 24.000 socios en segunda El año del descenso Media de asistencia por partido Voy a ponerte 20.000 Que igual yo incluso algo más Pero bueno, con 20.000 de asistencia media O sea Dos tercios de la capacidad del estadio Pum Todos los partidos asegurados ¿Quién es la escuela de fútbol de mareo? Que aunque no sea en propiedad Porque bueno, ya sabemos cómo está todo esto montado Pues joder Tienes una de las mejores escuelas de fútbol Del mundo Que si Ronaldo viene y dice Bueno, pues oye Yo quiero estar aquí Pero quiero tener cantera Y quiero poder traer peña de Brasil Vamos Es que puedes hacer ahí Lo que te salga a los cojones ¿Sabes? Puedes traer peña a guajes brasileños A que aprenden a jugar a fútbol En unas instalaciones increíbles Aparte Tienes la masa social O sea Que está deseando un cambio Está deseando un cambio Yo creo que bien un esquimal Comprar el Sporting Y tan contentos O sea Que si viniese Ronaldo Con todo el PMD Que traería detrás y todo No sé No sé No sé No me pintaría como un Peterman O algo de esto En plan de No, yo quiero ser presidente Entrenador No, no Yo creo que Que sería otra movida Y que incluso sería algo Bastante bruto Y de la ciudad Pues creo que O sea Que os digo de Gijón O sea Ciudad costera Guapísima Tienes de todo Es que Podría incluso Abrir más business Es que O sea No sé Yo quiero decir O sea Cualquiera Ya no te estoy hablando solamente de Ronaldo Cualquier inversor que venga aquí Tiene todo O sea Todo Yo es que lo que no entiendo Y es como Hombre No sé A lo mejor estos están pidiendo por el Sporting Cada vez que yo sigo una oferta Y dicen No, no El Sporting ahora mismo cuesta 350 millones de euros Y dirán El hermano ¿Qué me estás contando? Que Acabáis de sanear al equipo ¿Sabes? O sea En teoría estáis ahora mismo en deuda cero Cuéntame otra milonga Maripilli Pero En teoría estáis en deuda cero Ahora Ahora O sea No sé No sé qué valor tendrá el Sporting No sé cuánto costará O por cuánto lo venderán También dijo Fernández Junior Que él en 2018 Que ya quería vender al equipo Que lo que quería era Vendelo Saneado Si ya te ha saneado El equipo Eh A escuchar ofertas hermano Claro que Y su dinero Son sus acciones Y puede hacer con ellos Lo que salga de los cojones Y tenernos amarrados O sea Puede tener Los nuestros huevos así en la mano Hasta que Hasta que canse de apretar Porque Porque sí Porque Tienes acciones Y a mamar Pero bueno En cualquier caso La movida Somos un caramellín El Sporting ahora mismo Y un caramellín Un equipo de mitad de tabla De segunda Con el potencial Para ser un equipo Grande en España O sea Con el potencial Con todo Con todo lo necesario Para que fuese Uno de los grandes de España Pero Que como estamos En manos De gente que no sabe Hacer las cosas bien Pues Estamos donde estamos O sea Que ahí está la historia De Ronaldo Tíos Los que no seáis del Sporting Pues acabáis de aprender Un poco más del Sporting Y Hay que seguir dando Y la chapa O sea Si me seguís en Twitter Y Instagram Ya os voy diciendo yo Los pasos Ey chavales Vamos a ir aquí Ey chavales Vamos a ir allí Pim pam pim pam El salseo constante Puede ser que esto Quede mera anécdota En plan de Bueno pues un día salió esto Y no pasó nada O Vete tú a saber Vete tú a saber Si Ronaldo Nazario No lo verá Y dirá el El Sporting de Gijón Amigo El Molinón Amigo Mareo Amigo Y que se caliente Él tiene ganas de comprar Aquí no sé si habrá ganas de vender Si os gustó el vídeo chicos Casi que no os pido ni likes Casi prefiero Que lo compartáis Vale Que lo mandéis a colegas Que estéis atentos al Ronaldo Compra al Sporting Al hashtag Pa ponerlo en Twitter O pa ponerlo en Facebook Pa compartirlo en Instagram Pa todo Y Y nada Estad atentos a los salseos Que me estoy encontrando Bastante juguetón Estos días me estoy Sé lo que te digo Estoy en plan cuando Por ejemplo Ronaldo hacía elástiques Tiraba bicicletes Taconinos y tal Pues estoy así No estoy en plan matador En plan killer En plan marcarlo todo No estoy en plan gustándonos Gustándonos en la zona del medio del campo Pin pan Cuando tengamos que entrar en modo matador Entraremos Pero ahora vamos a hacer un poco de yoga bonito Vamos a hacer un poco de yoga bonito Nos vemos en próximos vídeos Cracks Bratzor hermanos Chao Ronnie R9 Hermano Mándame MD ahí Estamos hablando Lo que quieras Soy tu hombre de confianza aquí L ice Estoy en plan No 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 No